Ahí estamos viendo otro herido de bala ahí. Cuidado chato, voy a... ¡Oxígeno! ¡Ay, ponche de señores! ¡Ay, ponche de señores! ¡Ay, ponche de señores! ¡Ay, ponche de señores! Ahí está hecho ingreso una persona que ya está gravemente herida. Permiso, permiso. Permiso, señora. Dejen libre la puerta, mamita. Esa pata ya está fregada. Ahí está. ¡Ah! ¡Ya está ahí! ¡Sí, de ahí, de ahí, López! ¡Está bien, López! ¡Ya! ¡Ese pata ya está en el último, ya aún! ¡Ya no está metiendo bala directo! ¡Ya no te digo! ¡Ya no está metiendo bala directo! ¡Ni ese cagó, va! ¡Ah, madre! ¡Esto no! ¡Puede ser así! Están saliendo de nuevo la... la unidad de Serenagua, a través más heridos de que... ...se está prohibiendo enfrentamiento con la policía en el óvalo. ¿Usted dice que llora bastante arriba? ¡Oye! Oye, dice que unas tías de Cruz de Madre, sí, han venido, han ido, pues, para que lo aguanten a los tombos, así. ¡Ay! Le han metido... este... ...lagrimosje. Ahí se han gastado todas sus legrimas que nadie se vea. 300 cachacos. Está todo blanqueado su ojo. Ya está blanqueado su ojo. Ya está blanqueado su ojo. Ah. Sí, ha venido herido de bala ya. Un pato ya grave, lo hemos pasado ahorita en emergencia.